Me la encontré llorando Andaba distraída Y en su mirada tierna escondía un dolor de una profunda herida Yo le ofrecí mi mano sin pensar que las puertas de mi corazón se abrían Y escaso de cariño le compartí mi vida Casi sin darnos cuenta compartimos mil horas Compartimos un sueño, una casa, una cama, entre otras muchas cosas Y aunque no soy quien la llevo al altar Sabe que este amor es lo más importante No me importa que digan que solo soy su amante Si es un pecado, esto que siento yo Que me condene el mundo, que me condene Dios Pues no renunciaré de un solo instante a sus caricias Que llenaron de vida mi pobre corazón Si es un pecado, díganme por favor Porque es tan limpio y puro lo que hay entre los dos Si ella llegó a mi vida, llenándola de amor Que me perdone el mundo, que me perdone Dios Si es un pecado, esto que siento yo Que me condene el mundo, que me condene Dios Pues no renunciaré de un solo instante a sus caricias Que llenaron de vida, que no renunciaré de un solo instante a sus caricias Que llenaron de vida mi pobre corazón Si es un pecado, díganme por favor Porque es tan limpio y puro lo que hay entre los dos Si ella llegó a mi vida, llenándola de amor Que me perdone el mundo, que me perdone Dios